Reflexión del Evangelio del día domingo 24 de abril del 2022 Segundo Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia Tiempo de Pascua Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 20 Versículos del 19 al 31 Al comienzo de este pasaje, encontramos a los discípulos encerrados en una habitación por miedo a los judíos. Aterrados por la ejecución de Jesús, los discípulos se refugian en una casa conocida. De nuevo, están reunidos, pero ya no está con ellos Jesús. En la comunidad hay un vacío que nadie puede llenar. Les falta Jesús. ¿A quién seguirán ahora? ¿Qué podrán hacer sin Él? Está anocheciendo en Jerusalén y también en el corazón de los discípulos. Dentro de la casa están con las puertas bien cerradas. Es una comunidad sin misión y sin horizonte, encerrada en sí misma, sin capacidad para recibir a alguien. Nadie piensa ya en salir por los caminos a anunciar el reino de Dios y curar la vida. Con las puertas cerradas, no es posible acercarse al sufrimiento de las gentes. Los discípulos están llenos de miedo a los judíos. Es una comunidad paralizada por el miedo, en actitud defensiva. Solo ven hostilidad y rechazo por todas partes. Con miedo no es posible amar el mundo como lo amaba Jesús, ni infundir en nadie aliento y esperanza. De pronto, Jesús resucitado toma la iniciativa. Viene a rescatar a sus seguidores. Entra en la casa y se pone en medio de ellos. La pequeña comunidad comienza a transformarse. Del miedo, pasan a la paz que les infunde Jesús. De la oscuridad de la noche, pasan a la alegría de volver a verlo lleno de vida. De las puertas cerradas, van a pasar pronto a anunciar por todas partes la buena noticia de Jesús. Jesús les habla poniendo en aquellos pobres hombres toda su confianza. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo a ustedes. No les dice a quién se han de acercar, qué han de anunciar, ni cómo han de actuar. Ya lo han podido aprender de Él por los caminos de Galilea. Serán en el mundo lo que ha sido Él. Jesús conoce la fragilidad de sus discípulos. Muchas veces les ha criticado su fe pequeña y vacilante. Necesitan la fuerza de su espíritu para cumplir su misión. Por eso hace con ellos un gesto especial. No les impone las manos, ni los bendice, como a los enfermos. Exhala su aliento sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Sólo Jesús salvará a su iglesia. Sólo Él nos liberará de los miedos que nos paralizan. Romperá los esquemas aburridos en los que pretendemos encerrarlo. Abrirá tantas puertas que hemos ido cerrando a lo largo de los siglos. Enderezará tantos caminos que nos han desviado de Él. A pesar de que las puertas están cerradas, Jesús revela su presencia entre los discípulos. Es una presencia marcada por la paz y por vida nueva en el lugar de las marcas de la muerte en sus manos y su costado. La presencia de Jesús convierte el miedo de los discípulos en alegría, como lo hacemos nosotros hoy en día durante la temporada de Pascua. Los discípulos se regocijaron ante la presencia de Jesús resucitado. Pero en este momento, vemos que Jesús entiende que este espíritu de alegría se puede desteñir. Él les ofrece la paz por segunda vez. La primera oferta de paz fue en respuesta al miedo de los discípulos. Esta segunda oferta se presenta como una respuesta a la alegría de los discípulos. La implicación para los creyentes cristianos es que la paz de Jesús penetra la vida entera del discípulo, tanto en los tiempos buenos como en los malos. No siempre vamos a experimentar temporadas de alegría en nuestras vidas. Y este relato del cuarto evangelio nos recuerda que la paz de Jesús está ahí para nosotros en todos los tiempos. Jesús les otorga a los discípulos el Espíritu Santo. Para ser más precisos, Jesús sopla para darles el Espíritu, recordándonos el acto de Dios cuando sopló aliento de vida sobre Adán. La entrega del Espíritu a los discípulos también nos recuerda la entrega que hizo Jesús de su Espíritu desde la cruz. De nuevo, la imagen es la de un Espíritu Santo que está presente en la comunidad cristiana en los momentos de la vida nueva, la creación de Adán, y en los momentos de sufrimiento y muerte, la cruz. Es un Espíritu que puede acompañar a los miembros de la comunidad durante todas las etapas de la vida. El relato de la incredulidad de Tomás es el incidente más conocido de este pasaje. Tomás no estaba presente cuando Jesús se les apareció a los discípulos por primera vez, y cuando se le dijo lo que había ocurrido, él insistió en que no iba a creer hasta que no viera a Jesús por sí mismo y tocara las marcas de muerte que Jesús les mostró a los otros discípulos. Tenemos la tendencia de ver la demanda de Tomás negativamente, pero desde el punto de vista del cuarto evangelio, querer ver no es en sí mismo algo malo, y de hecho puede ser parte del proceso para llegar a la fe en Jesús. Según Juan, la creencia basada únicamente en haber visto los milagros de Jesús es inferior, pero la creencia basada en haber visto a Jesús en su gloria es una respuesta deseable al encuentro con Jesús. Incluso aquí, en este pasaje, vemos que cuando los discípulos le dicen a Tomás lo que ha sucedido, lo formulan en términos de haber visto al Señor. El deseo de ver a Jesús que tiene Tomás es entendible, y las palabras de Jesús no necesariamente señalan que Tomás haya hecho algo malo. Después de ver a Jesús resucitado, Tomás exclama, Señor mío y Dios mío. Así, un seguidor de Jesús que ha visto y presenciado su obra en el mundo durante su ministerio, llega a la creencia completa en él como Señor y Dios. Lo que esto nos muestra es que la creencia en Jesús no significa solo estar convencidos de que Jesús es Señor en un cierto momento, sino que es un proceso continuo que con el tiempo se puede expresar de manera más plena y completa. Lo que se nos pide es revivar mucho más en toda iglesia la confianza en Jesús resucitado, movilizarnos para ponerlo sin miedo en el centro de nuestras iglesias, parroquias y comunidades, y concentrar todas nuestras fuerzas en escuchar bien lo que su Espíritu nos está diciendo hoy a sus seguidores. Entonces, la relación entre el creyente y Cristo es una relación que requiere una continua renovación y edificación. Así que está muy bien que celebremos nuestra fe en Jesús resucitado con gratitud y alegría durante esta temporada de Pascua. Pero debemos reconocer también que nuestra fe en la resurrección es un proceso que va más allá de la alegría que sentimos en la Pascua. No solo tenemos momentos de alegría en nuestra relación de fe con Dios. Como les pasó a los discípulos, también nosotros tenemos momentos de miedo, incredulidad y duda. Pero el poder de nuestra fe en la resurrección es la insistencia en que la paz de Jesús y el don del Espíritu Santo permanecen con nosotros siempre y en todo momento y a pesar de todo. Llevamos ocho días celebrando el acontecimiento de la resurrección. Fue un acontecimiento que repercutió de tal manera en quienes vivieron la experiencia del encuentro con Jesús resucitado, que transformó sus vidas. Pasaron de vivir con miedo a vivir llenos de alegría, de estar encerrados a sentirse enviados, de vivir en la incertidumbre a poder ver y tocar a su Señor, de no ver a creer, de creer a vivir dando testimonio. Este itinerario inaugura un nuevo tiempo en el que el Espíritu impulsa y sostiene a la comunidad. Tanto aquella primera de discípulos y seguidores que oyeron, vieron y tocaron a Jesús durante su vida, como todas las que posteriormente sentimos su presencia. Vivo por los siglos de los siglos. Hoy, el Día del Señor, celebramos la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros al hacernos testigos de la resurrección de su Hijo. Acogemos su paz, recibimos su Espíritu Santo, y somos enviados a dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.